Bueno, seguimos con esto, después de una verdad con mi madre Lamentablemente no me dijo que soy un dios ¿Puedo... convertirme en animal? Este güey ¿Puedes... convertirte... en animal? No No, yo no lo creo Soy un dios ¿Madre sabía? ¿También era diosa? No, era mortal, pero conocía mi naturaleza Soy un dios ¿Por qué tardaste en decírmelo? Esperaba poder ahorrártelo Ser un dios Puede significar una vida de angustia y tragedia Esa es la maldición ¿Qué clase de cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? No me... Siento como un dios No conozco el alcance de tu divinidad Pero con el tiempo Lo sabremos ¿Seguro que no puedo convertirme en lobo? ¿Puedes intentar sorprenderme? ¿Por eso es que a veces oigo voces? ¿Seguro que nunca has oído ninguna? No como tú No es nada extraño Cada dios es único Entonces, tal vez no me vuelva fuerte como padre Pero tendré mis propias habilidades Ya las tienes, muchacho Tu capacidad para los idiomas es extraordinaria para alguien tan joven Solo el tiempo dirá de qué más serás capaz Entonces siempre lo supiste Sí, muchacho Pero conozco a muchísimos dioses Parece que yo también Me pregunto a quién más sabía que soy un dios Freya sin duda ¿Broki y Sindri? Ellos no necesitan saberlo ¡Baldur! ¿Él lo sabe? ¿Por eso nos persigue? ¿Ya lo conocías? La primera vez que lo vi fue el día del funeral de tu madre Es la verdad Oye, no tenemos que ir ahora a la bóveda de Tyr, ¿verdad? O sea, somos dioses Podemos hacer lo que queramos, ¿no? ¿Qué quieres hacer en este momento? Te mostraré ¿Qué voy a mostrar? Intentémoslo otra vez Sin interrupciones Aquí vamos de nuevo Léelo A la muerte misma engullo Para crear vida en el futuro Ah, esa me gusta ¿La habré escrito yo? ¿Eso es la respuesta? Dice tierra Mmm, engulle la muerte Y trae vida Mmm, desierto Ve Yard Desearía haber sabido que era un dios en Alfheim No me habría sentido tan mal por matar tantos elfos Estoy muy seguro de que esa sea la lección No tienes nada que lamentar Los elfos nos metieron en sus asuntos No, ahora lo entiendo Teníamos que hacer cosas de dioses Y ellos se entrometieron Nos involucraron en sus pequeños problemas De nuevo, ¿qué tal si lo dejamos tal como está? Digo, solo saber que somos dioses me hace sentir mucho más fuerte Tal vez te sientas demasiado bien en este momento Con un gran poder llega una gran elección, muchacho Puedes centrarte en tus propios objetivos O poner tu divinidad al servicio de otros Tal como lo hizo Tyr La gente lo amaba, ¿no? Sí Un dios de la guerra Pero uno que luchó por la paz Tenía fama de ser heroico y honesto Usaba su poder y conocimiento Para detener guerras en lugar de iniciarlas Entonces hay dioses buenos Una vez cada luna, sí Se sabe que ha sucedido Aquí hay lugares que nunca había escuchado Parece que a Tyr le gustaba viajar Tyr creía que la mente y no el poder Era la clave para prevenir guerras y caos Y también sabía que visitar otras culturas Le daría la perspectiva que no obtendría quedándose en un solo lugar Mientras que Odín siempre ha acaparado el conocimiento Guardándolo celosamente Tyr era abierto y compartía su conocimiento y sabiduría Los mortales lo adoraban por esto Y le demostraban su afecto Con regalos en todo el mundo Es Odín es malo Odín llegó a verlo como una amenaza para su reinado Sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes En lugar de estar ayudándolo a robar sus secretos para los Acer Francamente es lo mismo de lo que me acusó a mí Aunque en el caso de Tyr creo que tenía razón ¿Crees que Tyr ayudaba a los gigantes? Así es Se sentía responsable por el sufrimiento que les infligió Odín Sospecho que tuvo algo que ver con ayudarlos a cubrir su rastro La torre de viaje perdida Correcto Lo que sea que haya sucedido Creo que solo pudo pasar con la colaboración de Tyr y los gigantes ¿Dónde está la ruta? No lo sé Nunca había estado aquí La piedra tiene que ser eso Ok Ok Un dioscopio Perchando un dioscopio No creíste que sería tan fácil, ¿verdad? No Aunque deseaba que lo fuera ¿Y ahora? Muévelo o tal vez lo pierdas en él Hmm No sé que tenga que darle a ver que sigue No lo sé Sígueme Ay, espérame, 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 que no encuentro un lado Esto, ¿qué es? No No podemos irnos sin la runa negra Por aquí viene Vamos Podemos hacerlo Ok Ok Tengo que llevarla Dejarla aquí de este lado No 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 Yo creo que sí Ah Un guía de mi tierra Tal Solía llevar uno a la espalda hace mucho Deberías tomarlo, muchacho Sí, niño Tómalo Tal vez necesitemos ponerle a mantequilla al pan en el viaje Ya está Y esto Eso fue un poco hostil Che, dale Mira, pequeños pasajes en los lados Perfectos para el niño Pero es que no es niño para mi madre Ven, estaré bien Con cuidado, hermano Freya no está aquí para traerte de regreso si te cortan dos Ok Easy ¿Qué es esto? ¿Estás olo? No Mira eso ¿Qué es esto? 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 Interesante Interesante ¿Qué encontraste? No te distraigas No olvides por qué estamos aquí De acuerdo Eso es una gran tierra de cien Lejos de aquí Muchos, muchos dioses Temo que no es tan sencillo No, no No, no, no ¡Mira! ¡Un trago! ¡Mira. ¡Mira, mal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah no No puedo darle Bien, no puedo darle bien Mira, solo quiero la verdad de ahora en adelante ¿Está bien? No me importa si le hace daño o no Quiero aprender Solo porque odie ser un dios no significa que yo también deba hacerlo Mamón, yo estoy poniendo mamón No veo una guerra pero ni la sala de matar Ah Falta un símbolo pero... No buche el símbolo No buche el símbolo No buche el símbolo ¿Debería estar por aquí? Una N No voy a subir ninguna N Me he visto un poco Buena suerte Chale Y yo pensé que las sierras daban miedo Mira, son los gigantes Lobo ¡Skoll y Hattie! Así es, los portadores del día y la noche El Ragnarok comienza cuando atrapan el sol y la luna, ¿verdad? Tir los conoció No, no lo sé, pero les tenía el suficiente aprecio como para cubrir con ellos una pared enorme de su boqueda No, son Talaén, ¿no? No lo veo por ningún lado No sé, a pesar no sé si es una N No lo disfrutas para nada Lo de ser un dios De aventuras en un lugar sorprendente Tal vez madre quería que nos divirtiéramos un poco Todo lo que hemos visto y hecho Quizá fue su último regalo Eh, ¿cómo le doy? No veo otra trampa para los... Ah... ¿Qué problema? Madre... No baja casi nada. No baja casi nada. ¡Escreva la patina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego sobre nosotros! ¡No más, choc! ¡Pesadillas! A ver si no lo de ese cabrón que hace para nada Si te parece bien, la próxima vez dispararé más flechas No puedo ni una vez Que juego de sumar El pensamiento es más veloz que el viento ¡Mira! ¡Ahí está la trampa de viento! Mmm, debe Ya, el pensé que era de un cofre Ah, qué bien O sea, de crisis de silencio Como si fuera El agradecimiento del bueno De hecho ¿Qué me iba a esto? ¿Qué me iba a enfrentar? ¡Ah! Bien pensado Y... Vámonos ¿Pero dónde era? Aquí No lo metí ¿Qué suceden? ¡Trapa! ¡Padre! ¡Niño! ¡Vete de aquí! ¡Estoy bien! ¿Cómo te sacamos? ¡Tira de las cadenas! ¡En el muro! ¡Pero! ¡Hay tres! ¿Qué hago? ¡Atreus! ¡Concéntrate! ¡Puedes hacerlo! Por favor, apresúrate No sé si puedo ahogarme Bien, creo Chatti es el planteado Caza de la Luna Skull es Dorado y persigue el Sol Para que suceda en Ragnarok Tiene que comérselos ¡Pero estar fuera de lugar! ¡Buen chico! Entonces la Luna va a la izquierda El Sol a la derecha Con Midgard en el centro ¡Deje para acá tiro! La barra del medio ¡La del medio! ¡Derecha! 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 ¡Ya vi qué era! ¡Luna Midgardzot! ¡Luna Midgardzot! ¡Luna Midgardzot! la de la derecha la barra del medio la derecha, niño padre, no no manches vamos hermano, levántate ya me han descifrado es que no lo he entendido la derecha, niño la del medio la derecha la derecha la derecha la derecha la izquierda la barra del medio la izquierda y una a mi carcel y una a mi carcel la derecha la derecha la derecha no manches la derecha hasta parece que esto lo pone más rápido hijo de la madre esto es todo un desastre a ver a ver ok 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 ¿Como es este? ¿Como es este? ¿Como es este? ¿Como es este? ¿Que? Yo quiero, yo quiero que pebro manihan de aquí ¡La izquierda! Se quedó del primer... Ah bueno... Ok... ... ¿Tú es el mismo abrazo? ¿Me he vuelto? ¿Dónde está? Me vaa... La del medio, rápido No, 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 no Si no, no lo puedo subir La izquierda La derecha, niño Empecé a creer que tampoco es así La del medio No, quedo al revés. No, quedo al revés. Muy fuerte a este asértico. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Ah! ¡Debo ordenar esto! ¡Mura izquierda! ¡Sol derecha! ¡Midguard en el centro! ¡La barra del medio! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 Vamos a ir con tu color para acá. ¡Mudga izquierda! ¡Sola a la derecha! ¡Midguard en el centro! ¡Tira a la derecha! ¡Ah! ¡La del medio! ¡Rápido! ¡La izquierda! ¡Luna mi casón! ¡Luna mi casón! ¡La barra del medio! ¡No manches! ¡No sé! A ver... Es malo que yo... ...el orden invertido... ¡No lo sé, cabrón! ¡Ay, no mames! ¡La izquierda! ¡Tira a la derecha! ¡La del medio! ¡Digo ordenar esto! ¡Luna izquierda! ¡Sol derecha! ¡La izquierda! ¡Derecha! ¡Luna izquierda! ¡Sola a la derecha! ¡Ni guarda en el centro! ¡La del medio! ¡Rápido! ¡Ni guarda en el centro! ¡Tira a la derecha! ¡No manches todo aquí! ¡No! ¿Sabes qué pasa? ¡La barra del medio! ¡Luna mi garzón! ¡Luna mi garzón! ¡Piensas! ¡Tira a la derecha! ¡Piensas! ¡Tira a la derecha! ¡Luna! ¡Ni guarda en el centro! ¡Piensas! ¡Ni guarda en la derecha! ¡Niño! ¡Tienes que detener la cadena! ¿Cómo? No, no lo sé Espera, ya sé qué hacer ¿Su cuchillo? ¡No hay otra opción! ¡No funciona! ¡Eso tenía que funcionar! ¡No! Bueno ¿Dónde no? ¡Su cuchillo! ¡Lo sé! ¡Pero te salvó! ¡Eso fue inteligente, niño! ¡No lo hago esto! ¡La runa está libre! ¡Creo que lo logramos! Sí, vayamos a ver qué nos tiene preparado, tío ¡Ay, no! ¡La runa de protección de Freya! ¡Desapareció! ¡Ahí está! ¡Lo encontramos! ¡Tienes que haces! ¡Cuándo lo Antwort! ¡No! ¡Yes! ¡Ay! ¡Eso fíjalo! ¡A la哪裡josa! ¡No también, no! Cuando estuvieras listo, otro para ti. Hoy es ese día. Ya soy un hombre, como tú. No. No somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. Y debes ser mejor que yo. ¿Entiendes? Dilo. Voy a ser mucho mejor. El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Pero solo si se templa con esto, con la disciplina. Y el autocontrol de quien la empuña. Ahí es donde está la verdadera fuerza de un guerrero. Jamás debes olvidar eso. Está bien. Vamos. Dreyfus. Una runa negra. What? La runa, ¿la viste? Sí. ¿Estás seguro? Lo tengo. Confía en mí. De acuerdo. Apunta a la cara. Detrás de tu mano. Cuidado, padre. Cuidado, padre. ¡Suscríbete! 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 Me tiró ¡No me manches! ¡Levantate, hermano! Necesito a matar Parece ser que sí, hermano Parece ser que sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me hace nada. Vamos. Fumbal. Copa alto, eh. Era grande. Pero no un rival para dioses como nosotros. He derribado más grandes. Literalmente suma de onda. Mmm. Troll debilucho. Sí, estoy confundido. ¿Hacia dónde queda el cuenco de arena? No sé por la chingada cómo va a ser el ruido. No sé por la chingada cómo va a ser el ruido. Y a mí que creo que... ¿Y esa canción de Dios? Estamos cerca del final Ven Vino Lemio De la isla de Lemnos Cerca de mi lugar de nacimiento Lemnos Por el fin de un viaje ¿En serio? Huele a huevos podridos ¿Seguirá bueno? Posiblemente Ah ¿Por qué dejaste tu hogar para venir aquí? ¿49? No, no... ¿Tú que ver con los otros diez de aquí? ¿Es que? Odias muchísimo a los dioses Pero Tir prueba que pueden ser buenos Y, Tulores Solo mataste a los que lo merecían, ¿no? Sí Ah ¿Quién es lo bastante digno para juzgar? Tú no opines ¡Nosotros! Somos mejores Ajá Cada día te pareces más a tu padre Listo Listo Vamos Creo que me va a gustar ser un dios Esto es todo por eso Vamos a donde queremos Hacemos lo que nos place Y ahora vamos a ir a ver a los gigantes Sí, ahora que hemos aprendido esa runa de viaje Hacia Jottenheim Podemos regresar a la puerta en la cima del pico Y usar el cincel mágico Nadie se interpondrá en nuestro camino esta vez ¡Vamos! Otro nombre ¡Rota! Otra Valkiria No es coincidencia Pero ¿Quién nos habrá grabado en los braceros de Tyr? Ni idea, hermano Voy a decirle a Cindy que soy un dios Quiero ver la cara que pone No, quizás guardé tu secreto demasiado tiempo Pero ahora tú tendrás que mantener el nuestro No soy capaz de descifrarlas ¿Qué haré? Léelo Sí, señor Ya puedo leerlo Dice en Muspelheim El reino de fuego Se encuentra el guantelete de Surter ¿Es algo así como un guante mágico? O una serie de peligros Deberíamos ir a ver Nuestro joven dios no conoce el miedo No hay nada ¿Por qué debemos ocultar lo que somos? Los secretos son cosa de Odín Nosotros no deberíamos ser abiertos Como Tyr Tyr también guarda secretos Y por buenas razones Para proteger a su gente Es más sabio ser discreto Eso no significa que debas mentirle a tus amigos o a tu familia Estoy seguro de que Sindri entendería y haría lo mismo Entonces, ¿tienes ganas de ver al fin la tierra de los gigantes? Sí, pero me apena que el viaje casi haya acabado ¿Y si llegamos a Jottenheim y allá tampoco hay gigantes? Para nosotros no importa Cumplir el deseo de tu madre es lo que cuenta No se vayan En un momento estoy con ustedes Padre, ¿puedo decirle? No ¿Decirme qué? ¿Acaso chupaste esa cosa? Ay, no Voy a vomitar En serio, voy a vomitar No es nada Asunto familiar Yo puedo contarles un par de cosas de asunto Y ya lo sé Tu hermano es mucho menos que tú Y su trabajo es basura Ah, todo eso es cierto ¿Y el punto? Es que no hablas de otra cosa Una y otra vez O resuelven las cosas o ¡Cállense! Entiendo Sí Estamos hartos de oír hablar de sus problemitas de personitas Ahora Mamón Bien Eso Echemosle un vistazo No te dicen el mamón Supongo que puedo armarme de energía Mejorar las pedazas de secos Mejorar el arco agarra Esto sí que lo puedo fabricar Me quitan bastante Defensa Se senta acá Mmm Mmm ¿Cuál me llevo? Y otra vez contigo ¿Seguro que no preferirías que te ayude yo? No. No está. Tampoco. ¡Listo! ¡Gracias! 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 Un hermoso sobrado, ¿no? Si, bastante. Ah, pensé que iba a poder subir por aquí. Aperto de nuevo. Bueno, empieza a cuestionar la habilidad de Sindri. Tal vez Brock tenga razón. Oye no me dice. Mara, caí aquí. Let go. Ah, tengo la espada. ¿Qué es eso? Me saco este Cabrón No acuerdo como se subía acá No he terminado Cari No he terminado No japonés Ito Este es el camino Minos Sé Lo Aquí no hay nada, este... No, no, no.